Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Se mantiene jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, los trabajos de cultura que había. Las secretarías del gobierno de México van a apoyar, completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar. Ya una parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas. Ese es lo primero. Y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales para estos programas. Dos, consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esta es la Estrategia Nacional de Seguridad y evidentemente se lleva en los gabinetes de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!